Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de quilting y como siempre para comenzar a trabajar vamos a darle gracias al señor perdón de nuestras manos. Como les dijo Mauren, hoy vamos a hacer un poco de reciclado. Yo siempre les digo que en quilting no boten nada porque todo nos sirve, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar, bueno hay una mesa de exposición, están unas bufandas que si Dios quiere las vamos a trabajar la próxima clase. Vean que es con aquellas rosas que hicimos anteriormente y todo lo vamos a ocupar. Bueno, aquí en mi mesa de trabajo está la cuellera que Mauren les estaba diciendo. Vean que es con una pretina de pantalón, aquí está de un jeans a la cual le vamos a poner una tira de tela de cuatro pulgadas pero aquí está doblada a la mitad y botones, en este caso yo también estoy reciclando muchos botones ahí que teníamos. Un poquito de pavilo, un cierre visual de un hilván grande de pavilo con filoseda café y aquí lo que hice fue que en estos triángulos que hice con los botones también les pasé el pavilo y después hice un triángulo al contrario en cada uno para detallarlo de la filoseda del mismo tono de la tela que estamos trabajando. Así es que bueno, aquí voy a comenzar a montarles. En realidad este trabajo lo que vamos a trabajar es con una tira de cuatro pulgadas por el ancho de de la tela y nada más vamos aquí a hacerle una costura simple a cada extremo. Aquí ya yo los tengo, este ya lo aquí está, lo que queremos es que lo volvemos. Vamos a acomodar la tira y la vamos a doblar a la mitad para sacarle un pedacito de tela, una pinza aquí en el centro porque siempre saben que cuando trabajamos en cosas lineales es importante que le saquemos el centro para guiarnos. En este caso en la pretina del pantalón, la pasafaja de atrás va a ser el centro de nuestra labor. Yo les voy prendiendo esto con los alfileres. Lo que hacemos es que trabajamos la parte derecha de nuestro jeans y a la hora que cortamos el pantalón vamos a tener cuidado de tener más o menos una media pulgada a partir de cada pasafaja y después lo que hacemos es que lo emparejamos un poquito pero cuando lo quitamos del pantalón nos queda un poco torcido entonces después nada más lo acomodamos, lo emparejamos. Entonces aquí lo que hacemos es que derecho del jeans con el derecho de la tela ya doblado en dos y comenzamos a alfiletearla. En que en realidad esto es una forma sencilla de que reciclemos todo, a veces no queremos deshacernos de de prendas de vestir, por algún recuerdo, por algo especial. Entonces es una bonita forma de que lo reciclemos. Bueno, esto lo vamos a seguir hasta el final igual de este lado. ¿Ven? Que en realidad esto es la novedad de la pretina del pantalón, ¿verdad? Bueno, vean que aquí mientras voy poniendo estos alfileres quiero decirles que si Dios quiere el jueves 2 de febrero comenzamos en la tarde a la 1 del curso de quilting principiante para las señores que me han estado preguntando en la sede de 1 a 4. Bueno, ven aquí esto que es así simple, en realidad es un trabajo que podemos hacer con los muchachos en el colegio, sobre todo con las muchachas que reciben educación para el hogar, artes industriales, todas esas que están en artes, que les gusta estar reciclando sus pantalones y sus cosas, esto es una bonita idea para trabajar con ellas. Después simplemente traemos los botones, en este caso vean que yo en la original puse los botones todos iguales, pero aquí en este, vean que les traje diferente, lo que tienen en común es el tamaño, en realidad. Estos son dorados, también ustedes pueden trabajar con plateados que no hay ningún problema. Aquí se los voy a calzar con alfileres y para ganarnos aquí un poquito de tiempo los vamos a poner con el alfileres. Ven, en triángulo, traten de trabajar en triángulo. Es una figura bonita para que hagamos detalles. Quiero decirles que mi página Heidi Quilt, también con mucho gusto los espero y en el Facebook también de mujeres del 2000. Ahí si quieren escribirme alguna duda, alguna cosa. Bueno, aquí se nos zafó. Vamos a ponerle otro alfilera. Ok. A las señoras que están esperando encomiendas, quiero decirles que la próxima semana se van todos los paquetes también. Bueno, mi teléfono es el 7205-6661, con mucho gusto. Por favor, cuando me llaman déjenme en algún teléfono donde las pueda localizar porque me llaman y me dejan números privados y no es imposible comunicarme con ustedes. Bueno, ven que aquí yo lo que hice simplemente fue que aquí traje, amarré, hice un nudo oculto y ahí está el triángulo con el que comenzamos a trabajar. Así es que, por ejemplo, aquí yo les traje estos botones grandes que también son unos que yo tenía ahí de reciclado y para que los aprovechemos. De hecho, yo lo que hago es que aquí en el ojal lo cierro y pongo este, ven, como para simular que está, que está abotonado. Y en el otro lado, como tenemos este botón grande, lo que hacemos es que nada más ponemos dos pequeños para que equilibremos y no nos quede muy, muy recargado. Ven, más adelante, en cualquier otro lugar, podemos volver a repetir un botón grande y así nos vamos, ¿verdad? En esto pueden trabajar con perlas, con avalorios, bueno, con todo lo que tengan en la casa, pueden hacer joyitos de tela que también hemos hecho varias veces. Así es que espero que les haya gustado la clase y si es que nos vemos en nuestra próxima sección. Hasta luego, muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Qué locos!